¿Qué es el Consejo Provincial de Seguridad Vial? Bueno, esto es una disposición del Consejo Provincial de Seguridad Vial que se ha autoconvocado para poder resolver los problemas que tienen todos los municipios, que en este caso, sobre el vencimiento, para la renovación, diríamos, de la licencia de conducir. Ante la pandemia se ha surgido, diríamos, se ha aglomerado mucha gente, de la cual, para poder facilitarlo, han dispuesto interceder ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder prorrogar los vencimientos que tienen las licencias. O sea, que aquellas licencias que se hayan vencido el 14, 15 de febrero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. O sea, tienen vigencia en toda la provincia y en todo el país. Ya tienen conocimiento, diríamos, ya está homologado y está publicado en el Boletín Oficial la disposición que ha decidido la Agencia Nacional en este caso. ¿Hasta cuándo tienen permiso o prórroga a ese vencimiento? Bueno, casualmente les decía que tienen, aquello que se le haya vencido en mayo, en junio, o septiembre, tienen vigencia hasta el 31 de marzo del 2021. Señor, en cuanto al municipio de Palpalá, propiamente dicho, todos los turnos se siguen vigentes. No, los turnos que se hayan dado se los van a seguir respetando. Lo que estamos haciendo ahora para que no se junte mucha gente, digamos, tienen un plazo para poder viajar y tener, diríamos, más tiempo, diríamos, para poder renovar. Se lo va a tomar como renovación, no como original.